Silencio, terapia. Esta clase de tango en Buenos Aires es prescripción médica. Aquí todos los participantes sufren problemas cardiovasculares. Su doctor, Alberto Marani, introdujo el baile en su tratamiento después de que un estudio realizado por dos colegas argentinos concluyera que el tango es bueno para el corazón. Limpiar la arteria es normalizar el azúcar, la glucosa, esto es bueno para los diabéticos, bajar las grasas, el colesterol y los triglicéridos, descender la presión arterial y ya con estos tres factores que son los más agresivos para nuestras arterias, estaríamos cumpliendo con muchísimo beneficio para nuestras arterias. Emilio fue operado del corazón hace 10 años. Por nada del mundo se pierde su sesión semanal. Nos cambia la monotonía de siempre con el mismo pasito caminando. Pero acá no, acá tenemos una variedad, tenemos una danza que nos obliga a mover todo el cuerpo y por consiguiente la mente para hacerlo bien. El tango es bueno para el cuerpo y para el alma. Los psicólogos lo utilizan para combatir todo tipo de problemas, estrés, falta de confianza en sí mismo, depresión. Aquí se utiliza incluso para pacientes con psicosis como esquizofrenia o bipolaridad. Los expertos creen que el tango obliga a los pacientes a relacionarse con otra persona, a guiar y dejarse llevar y a seguir reglas. Durante esta hora, hora y media, los muchachos están concentrados en bailar. En el momento en que están concentrados en bailar y en relacionarse con la chica, con la dama, con el baile, no hay alucinación, no hay delirio, hay concentración. El tango puede enseñar a los psiquiátricos a confiar, a los pacientes con Parkinson a mejorar su equilibrio y a quienes tienen síndrome de Down a coordinar sus movimientos. Pero el mayor beneficio para los pacientes es la diversión.